...una pequeña sesión de judea de la que procedía la familia de José. María, ¿está muy cansada? Sí, un poco. ¿Ha sido tan largo el camino hasta bien? Se hace de noche. Será mejor que busquemos un lugar donde dormir. Sí, preguntemos en la posada para ver si es... Buenas noches. ¿Por qué llamáis a mi puerta? Quisiera saber si tenéis sitio para nosotros en el mesón. Pues tenimos el viaje y estamos muy cansados. No me queda ni una sola cama. Toda la ciudad está llena. Los caminantes te buscan dormir. Pero mi mujer está muy cansada. Espero mejor que a esta próxima la hora. No te preocupes, José. Ya encontraremos algún sitio donde... Sí, no me preocupo por mí. Es por ti. Estás tan cansada. Buenas noches. ¿Por qué llamáis a mi puerta? Venimos desde Nazaret. Estamos muy cansados. Los mujeres esperan el hijo y ya está próxima la hora. ¿No podrían buscarles un lugar para dormir? Tengo la casa llena, pero si queréis podéis dormir en el estado, pues será difícil encontrar otro lugar. Amiga, amiguitos. Amiguitos. Gracias, hermana mujer. María, ya tenemos donde dormir. Venís por aquí. No es muy elegante, pero pide estar acá tú. Gracias por todo. Acuéstate, María. ¿Tienes mío? Un poco. Espera, te taparé con la manta. Mientras estaba sin verla, le dio a María el tiempo del parque. Y la luz ha sido homogénico, me molía pañales y la pasé con presión. Porque nadie asistió para ella, se la pasaron. ¡Fuera! ¿El estaría de Dios? ¡Ay, Juan! Amigo, amigo, amigo. ¡Qué bonito es el niño! ¿Verdad María? Sí, ayúdame a taparlo, tendrá fío. En las cercanías del establo había unos pastores que pasaban la noche a mi perro, venando el rebanjo por ti. Se desapareció un ángel del Señor y se asentaron muchos. Cantilicados, mirad que os traigo una buena noticia que lo será para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de Belén os ha nacido un salvalor, que es el Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal para reconocerlo. Encontraréis un niño con vuestros pañales que pasaban la noche a mi perro. ¡Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra los hombres que inquietan! ¡Vamos derechas a Belén a ver lo que ha pasado! ¡Sí, vamos! ¡Esperad, yo quiero llevarle un regalo! ¡Sí, queremos ver nuestros mejores presentes! ¡Vamos derechas a Belén! ¡Sí, vamos! ¡Vamos derecha! ¡Vamos derecha a Belén a la noche! ¡Vamos derecha a Belén a vivirlo! ¡Vamos derecha a Belén! ¡Vamos derecha a Belén a sindicato! y llevando una venencia y viendo una estrella. ¡Gracias! ¡Vamos a acercarnos! ¡Sí! ¡Vamos! Yo te tengo como regalo, pero... Yo te traigo... ¿y quién? Yo te traigo perfumes de mil... de mila... ¡Muchas gracias, amigos! También los animales se enteraron de que había nacido un niño. Y voy y se cruzan a organizar una fiesta y una chica. Voy a avisar a todos los animales. Ha nacido un bebé que trae paz y alegría al mundo entero. Vamos a saludarle. En la silencio de la noche, los animales iban a estar rocatando, volando en mi casa. Soy el buey que vive en el pesebre donde ha nacido Jesús. Eso sí que es buena suerte. Yo soy una mula. A mí me quiere la gente. Y cuando nació Jesús, yo aquí estaba presente. Yo soy un ratón, mamón y pequeñito. Y porque el niño ha nacido, yo por feliz. Yo soy la oveja. Me gusta castar. Y al niño Jesús le quiero cantar. Yo soy el criake. Que si me muestra el niño, sin ayudar. Yo soy el conejo tardón y puntual. Y le he volvido mucho para llegar al portal. Vengo muy cansado de tan largo caminar Pero ya Jesús quería felicitar Y una canción al niño yo quiero cantar Con mi burrito sabanero Y camino de Belén Con mi burrito sabanero Y camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén ¡Tuki, tuqui, tuqui, tuqui! ¡Tuki, tuqui, tuqui, tuqui! ¡Púrate a mi burrito que ya vamos a llegar! María conservaba después de todo esto Meditándonos sucedió Los pastores se volvieron modificando la lavanda de Dios Por lo que habían visto y oído ¡Feliz Navidad!